Búgalo que te traigo Pero el Búgalo te gusta más Búgalo que te traigo Que te gusta bailar Búgalo que te traigo Que te gusta bailar Rica salsa en Búgalo Búgalo que te traigo Que te gusta bailar Búgalo que te traigo Que te gusta bailar Te gusta apretar, bailar afincado Pero el Búgalo te ha matado Búgalo que te traigo Que te gusta bailar Búgalo que te traigo Que te gusta bailar Búgalo que te traigo 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 Búgalo que te traigo